Hola amigos, vamos a probar el amplificador Ampeg BA-115, comenzamos con el volumen. Bastante fuerte, nos vamos a quedar con un volumen mesurado y también tenemos aquí un atenuador de menos 15 decibeles, sugerido para bajos activos. Ahora tenemos otra High, otra Low, que son controles heredados de la serie SBT y ahora tenemos los graves. Bastantes graves. Luego, medios. Agudos. Muy bien, ahora tenemos este control que regula el volumen de una pista o de música grabada que nosotros insertemos al amplificador, que puede venir de una computadora, una tableta, un celular, etc. Ahí va. Ahí está. Muy bien. Luego tenemos esta entrada que sirve exactamente para lo mismo si tenemos el conector grande, de tamaño regular de plug, lo conectamos abajo y tiene la misma función. Luego tenemos la salida balanceada con la que enviamos la señal a la mezcladora y podemos ver claramente aquí en la mezcladora una señal sana que se dibuja con los LEDs. Luego tenemos send and return, que son unas conexiones para poder agregar sonidos de una pedalera, de un pedal de efectos, de un afinador, etc. En este caso yo conecté un preamp y agregué un poquito de agudos. Luego tenemos la entrada de audífonos que funciona como en la mayoría de los amplificadores silenciando el cono y una vez que lo desconectamos regresa otra vez el sonido en el frente. Luego tenemos un control bastante útil porque con él podemos enmudecer por completo el agudo que está en este lado o el driver como algunos le llaman. Ahí está, con o sin driver. Y finalmente de este lado tenemos el foot switch, que en este caso yo conecté un pedal voz on off que sirve para encender el efecto de overdrive que tenemos de este lado que llama scramble y ahí vamos a ponerle el drive y aquí la cantidad de drive con la que vamos a ir metiendo al amplificador. En caso de no tener el foot switch, pues obviamente lo podemos activar o desactivar con este botón. Bueno amigos, pues es todo.